bien estas son dos puertas para un mulecito y quiero que veáis lo importante que es a la hora de elegir dónde poner las bisagras es la forma de la veta veis que aquí por ejemplo no continúa la veta pero si giramos la puerta parece que sí pero tampoco continúa la veta entonces deberíamos de buscar el corte veis ahí si continúa la veta entonces pondríamos las bisagras a todos lados para que continúe la veta en la parte de atrás claro las bisagras y te quedaría una veta continua una pieza de otra forma si lo ponemos así vale no pasa nada pero pues no queda quedan las vetas que no continúan entonces siempre mejor siempre haya posibilidad y te vaya bien el tablero que las vetas continúen así es como se debe hacer